buenas tardes señores estamos aquí en la temoeléctrica de la CFE ya está todo abandonado vamos a hacer hoy un gran gran recorrido o no sé por qué no pido permiso a ver si lo dejan entrar porque está muy viejito bueno vamos a empezar con el recorrido bueno acompáñenme señores buenas tardes buenos días buenas noches como estamos bueno hay ruido de arriba pero bueno vamos a ver de qué a ver de qué se trata esto bueno se va a hacer esta pausa para poder brincar aquí bueno señores seguimos con el video blog bueno señores buenas tardes buenos días como andamos estamos aquí en la termoeléctrica bueno señores esta termoeléctrica se ha abandonado hace muchos años ya pues está la nueva de qué lado casi casi la entrada de bueno hasta la entrada de empalme mira ahí están los es la CFE de México bueno más si oigan ahí está haciendo mucho aire aquí arriba donde andamos bueno señores bueno señores continuamos aquí con el video blood vamos aquí en la termoeléctrica y ya estaban es abandonado esto ve señores en los pozos que hay aquí el agua y 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 ajá bueno estamos a seguir para para ver eso bueno señores con el recorrido mire la telenoeléctrica mire está todo abandonado que ya estamos aquí en la ciudad de guaymas esta es al sur de guaymas y 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 e y mire aquí se ve a otra expectativa aquí está las chimineas mire aquí está ya está casi así que en las chimeneas aquí está la termoeléctrica bueno señor no vamos a regresarnos vamos a regresar no salió otra igual ahí otra espérame, déjame cuídame la cámara voy a enfocar para allá espérame ver la cámara, siga enfocándola hola señor estamos aquí en el escenario del tiempo aquí en el modoeléctrica de Guaymas donde todo es por ustedes vamos a seguir aquí recorriendo para aquí se ha subido muchas cosas bueno vamos a ver que es lo que vamos a ver tantito bueno señores vamos a ver aquí lo que vemos de esta parte vamos a ir con la caminadita bueno señores vamos a ver 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 Aquí estamos en la termoeléctrica, mire Aquí es donde distribuida la luz Y ya no queda casi nada Miren que andamos en las piedras aquí Bueno señores, vamos a verlo hasta el... Ya me cansé Ya me cansé Mira, aquí están las vías del tren que recorría todo esto, mire? Cuando entraban aquí descargaban y descargaban mucho material en sus tiempos Ya, todo está ya Ya, todo está ya Bueno, vamos a ver aquí que es lo que encontramos hoy Un ruido de abajo que hay de lo viejo que se está cayendo todo esto ¿Esto qué era? Ah, mira Un ruido para llevarles cosas viejitas, nuevas Bellitas, no buenas, de todo Bueno señores, vamos a recorrer acá hacia arriba Bueno señores, vamos a dar un saludito a... A Cuba A Navajo A Tijuana A Tijuana A toda la República Dominicana A Tijuana Ya me están viendo también A muchos países Bueno señores Yo creo que aquí vamos a terminar con el video Vlog A este video No, yo creo que hay un poquito más de espacio para acá Me acuerdo cuando funcionaba aquí la termoeléctrica Cuando salía todo el carbón, digo el humo aquí De lo que se quemaba todo esto Bueno señores, ya vamos a terminar con esto Vamos a terminar aquí Fin del video Bien Ver